lo que se publica, lo que se exhibe. Mira, es una una investigación exclusiva que hicimos, la trabajamos entre los tres reporteros, se está enterando ahorita, se está enterando por, digamos, este momento, yo creo que no pensaba que esta investigación pudiera ser, pero no nada más vende playeras, hace la limpieza, implementa sistemas, este, tecnológicos para recaudación fallidos, sino que además, Vicente, le pagan millones por fotocopiar actas de nacimiento, o sea, es que me da risa, Vicente, perdóname que lo diga, pero es tan descarado, tan descarado el uso del dinero en situaciones que después te dices, bueno, pues así quién no, o sea, nada más agárrate dos, tres amigos políticos que te den contratos millonarios, que te enrisquezcan la vida, y que te pongan como el trescientos líder empresarial más grande del, del cómo se llama, de México, para que después te vuelvan candidato a una alcaldía de la cual has extraído en contratos cuatrocientos treinta millones de pesos. Y este personaje quiere ser, y este personaje quiere ser presidente municipal de Metepec, híjole. Este personaje es el que, es el candidato de la alianza Va por México, de Metepec, Va por Metepec, aparte ha estado en un constante, digamos, este, ataque, ¿no? Este, o sea, se victimiza, por ahí hubo una grabación que sacaron sobre la otra candidata de Morena, y el cuate se victimiza como si fuera un líder de Corderito, nada más decirle, o decir, que no lo es, que es una persona que se financió, lo financió Alito, lo financió Oaxaca, lo financió el Estado del Mazo, lo financiaron todos para que ahorita tenga la calidad, la capacidad económica para poder competir en esta elección, y que además sus servicios por, a la luz de las evidencias que nosotros tenemos, pues han sido servicios fallidos, y que se los han pagado dobles, y que además, ¿cuánto gana? Vamos a reflexionar, ¿cuánto gana una persona que trabaja en Office Depot, por decir algún tema, que sacan copias? ¿Cuántos, cuántas copias saca al día? ¿Y cuánto le pagan de sueldo? Bueno, ese cuate cobra millones, millones por fotocopiar, millones. Ah, que la fregada. Oye, Amir, quiero también agradecer tu generosidad, la generosidad de los colegas que forman parte de este equipo de investigación, no solamente tú, Amir Ibrahim, sino Miguel Martín Felipe y Carlos Domínguez, por compartir con Sin Censura esta investigación, y bueno, nada más para reconfirmar.